Sí, es increíble como cuando el tiempo acompaña, como las obras se aceleran, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que tenemos un ritmo de obra interesante, tanto acá como vos estás hablando en el lado Quín, como las cinco esquinas, como cordón cuneta, como cloaca agua, estamos con canales de desagüe, alumbrado, se comenzó la obra de desagüe también allá en el polideportivo, así que tenemos varios frentes y la verdad que es increíble como las obras avanzan. Bueno, Yugi, acá, lo que es adoquín, está esta cuadra, que ya se está colocando casi en un 50%, ¿no? ¿Y después dónde sigue? Tenemos acá, va a ser cinco cuadras por Cepeda. Ah, cinco cuadras. Sí, llegamos a Avenida Mitri, pasamos Avenida Mitri una cuadra hasta San Martín. Bien. Una obra que va a continuar por el barrio, va a quedar todo adoquinado Cepeda acá. Tal cual. Bueno, lo que es el desagüe en el polideportivo. Cuéntenos características de esa obra y quién la está haciendo. Bueno, esa es una obra que nosotros, un proyecto que presentamos en Cazfec. Esta obra que se inició compone una, es la primera etapa de una obra que comprende tres etapas. Es la canalización de toda el agua que viene, termina ahí en lo que hoy está construido, edificado, que es el polideportivo. Continúa abajo, obviamente. Pero, para evitar el problema de abnegación en la intersección de Churruarín y Héctor de Lía, que hay vecinos que se inundan, por eso esta obra tiene importancia, además, para terminar de ordenar el frente del polideportivo y el natatorio municipal. Esta obra, esta primera etapa, también comprende las bocas de captación, que van a estar en Churruarín, en Churruarín y intersección de Gutiérrez. Y, bueno, posteriormente una etapa también llegará hasta Rocamora, y la otra etapa, por Héctor de Lía, hasta Rocamora. Bien, Chuy, ¿y ahí lo que habrá que es todo un sistema de desagüe entubado? Sí, ahí es todo entubado, lo que va a permitir, como te decía, un ordenamiento, posteriormente construcciones de cordón, adoquinado, todo un mejoramiento alumbrado, todo un mejoramiento y puesta en valor del frente del polideportivo. Bien, ¿y qué dimensiones tienen los tubos? ¿Y qué características son? ¿De qué material? Bueno, es la misma tubería que estamos utilizando nosotros, que es de plástico, y de PVC va, y la dimensión es de un metro. Ajá, muy bien. Bueno, ¿pero va a estar todo entubado hasta la salida? ¿Eso a dónde va a desaguar lo que es Prolongación de Urquiza? Es lo que es Prolongación de Urquiza, la alcantarilla importante que hay en Prolongación de Urquiza, que después desagúan los campos privados. Claro, exactamente. Yuyi, eso... Es agua natural, no es que cambiamos el curso. Perfecto. Ahí que es mano de obra, no es mano de obra municipal, ¿ustedes controlan la obra? Es obra licitada por Cásfeg. Ok. Hay una empresa que la adjudicada es de una firma Grinac, ella está ejecutando, nosotros tenemos un sobreestante quien controla la obra, y después la ejecución es 100% tercerizada. Bien. El plan totalizador de Escloacas, ¿en qué etapa está? Bueno, eso está avanzando bien, creo que está en un 100% ya lo que va por pendiente, se está en la construcción de la sala, hoy están por probar un segundo tramo de lo que es impulsión, y bueno, después se tendrá que hacer el recambio de lo que no anduvo y continuar con el tendido de lo que falta, digamos, de impulsión. Sí, no estoy al tanto, Yuyi, de que no anduvo, o sea, no sé cómo es la cosa. Bueno, hubo una cierta cañería que nosotros en su debido momento planteamos que entendíamos que no iba a andar y de hecho no anduvo, y bueno, ya la empresa fue notificada que tiene que hacer el recambio, así que también está avanzando con normalidad, hoy estuve charlando con el ingeniero, un sobreestante también que tenemos ahí, que es el mismo que está en esta obra que te mencioné antes, así que está avanzando bien. Está bien, así que de ese programa, ¿cuántos metros estimativamente hay de caño ya colocado? Y bueno, tenés todo lo que es por gravedad, está 100% colocado, y bueno, de impulsión te diría que estaremos en un 10%. Ajá, ajá, bien. Bueno, Yuyi, a ver, ahí en los bretes encararon un canal de desagües de dimensiones muy importante, no sé cómo fue la cosa con el Ferroclu, ayer ustedes tuvieron una reunión, no sé si se pusieron de acuerdo o no, pero digo, más allá del tema con el Ferroclu, la verdad que el canal que están construyendo es muy importante. Sí, es una obra importante y es todo con recurso propio, ahí se va a hacer una fuerte inversión alrededor de unos 16 millones de pesos, lo cual indica que estamos trabajando fuerte con el canal, con todo lo que es escurrimiento de agua, así que sí, tuvimos una reunión con el Ferroclu, poniéndonos de acuerdo cómo interactuar y cómo trabajar en conjunto, porque charlábamos con los chicos que hay que trabajar en conjunto y no en discordancia, porque no les sirve ni a ellos ni al municipio, fundamentalmente a una institución como es Ferroclu, no les sirve estar disociado con la municipalidad. Entonces, charlábamos con ellos y poniéndonos de acuerdo de aquí en adelante cómo funcionar, que creo que es de lo fundamental para la vida de la institución, porque el Ferroclu forma parte de un atractivo turístico del cual nosotros queremos dar la relevancia y de hecho hemos dado muestra de esto con muchas actitudes, como la construcción de toda la contención que se le hizo al puente detrás del cementerio, la colocación del entubamiento de Pueyrredón, Avenida Mitre, para que no se erosionen más las vías del ferrocarril, el mantenimiento del corte de pasto que le hacemos, un montón de cosas y actitudes que uno tiene a diario, que no tienen nada que ver con ir contra la institución en sí, sino que es al contrario, trabajar en conjunto y mejorar todo lo que se pueda mejorar y que el atractivo tren turístico sea importante para Villa Elisa como lo es otros atractivos que podamos tener. Está bien. Ustedes ahí dieron plena garantía de que después las vías, los durmientes y demás todo va a quedar como estaba. Pero eso es una cuestión lógica, Cristian. Yo no puedo ir a desarmar un bien sin pensar siquiera que se me ocurra no dejarlo establecido como estaba. Es decir, tiene que quedar restituido como está o mejor. Entonces, para mí eso es una pregunta, digamos, sinceramente, porque los chicos me lo hacían. Sí, sí. Nunca fue pensado en desarmar y no volverse a restituir, digamos. Bueno, Gigi, hablando del canal en cuestión, ¿qué cara? O sea, ahí el agua que va a llegar ahí, ¿de qué zona es todo el barrio Los Bretes? No, lo que nosotros estamos tratando ahí de captar es todo lo que viene de allá de San Francisco de Sales que termina ingresando por Alvarado y Arenales. Cuando vos tenés una fuerte precipitación, hacés un relevamiento ahí, tenés un fuerte ingreso de agua por estas calles que te mencionaba. Entonces, lo que vamos a captar ahí es todo ese ingreso, posteriormente vendrán otras obras complementarias que veremos si podemos bajar calle Rietel para seguir mejorando con todo el tema de esa agua y que esta agua que te estoy diciendo vaya hacia Los Bretes. Ajá. Ok. Bueno, y realmente tiene dimensiones importantes. Ahí, Gigi, ¿ese canal hasta dónde va a ir? Ese canal está previsto hoy hasta la calle Arturo Ilia. Ajá. Y ahí se va a recambiar también la cañería que está colocada hoy en Arturo Ilia para darle mayores dimensiones. Y se está cambiando también los niveles. ¿En qué profundidad tiene más o menos? Y alrededor de unos 3 metros. Ah, 3 metros. Bien, bien, bien. ¿Va a ser importante el curso de agua? Sí, va a ser importante. Tenemos que tratar de contener para no tener derrumbe. Así que, bueno, vamos a trabajar un largo tiempo ahí. ¿Y antes ahí por dónde desaguaba? Y bueno, esto todo venía a Plaza Moreno. Y después ingresaba a la planta urbana, que es lo que queremos tratar de evitar, fundamentalmente, ¿no? Ok, ok, voy. Gracias, Gigi. No, gracias a vos. Y, bueno, también decirte que estamos, como te decía, avanzando con alumbrado, con cordón cuneta, con cloaca, con agua, tratando de mejorar las calles. Tenemos en curso una licitación de RIP y de transporte para hacer aporte de materiales en las distintas calles de la planta urbana. Así que, avanzando muchísimo en la medida que el tiempo lo permite. Bien, la última, Gigi, ya que habla del tema RIP, ¿cómo está hoy para conseguir materiales de las canteras de la zona? Con toda la suba de cuestiones, no sé, a ver, un viaje de RIP, ¿en cuánto anda más o menos? Y bueno, hoy el metro de RIP está alrededor de 1.100 pesos el metro. Pero no es cuestión del precio, sino que estamos complicados con la provisión de materiales de todos los áridos. Arena, piedra, RIP, Obrosa, todos. No solamente el municipio, sino las empresas particulares. Hoy hablábamos con Lugrín, con la arenera Lugrín, y están muy complicados. ¿Pero por qué? Y porque no tienen provisiones, por falta de combustible, laburan mitad de tiempo. Bueno, todas las temáticas que tenemos, vos verás en las estaciones de servicio, a veces los ríos que tenemos, muchos días sin provisión de combustible. Y bueno, eso hace, eso repercute también en las canteras y nos repercute a nosotros en la provisión de materiales. Gracias, ¿eh? Gracias a vos y hasta otro momento.